¿Con quién? Yo conozco al azulejo, es bonito de verdad Canta con preciosidad, su trina se oye muy lejos Yo conozco al azulejo, es bonito de verdad Canta con preciosidad, su trina se oye muy lejos Su piquito bien parejo, su plumaje bien bonito Es de color azulito, pequeño su cuerpecito Y a todo deja perplejo Es de color azulito, pequeño su cuerpecito Y a todo deja perplejo Todo el monte se embellece, cuando el azulejo canta Diciendo con su garganta, lo que él ya no se merece Todo el monte se embellece, cuando el azulejo canta Diciendo con su garganta, lo que él ya no se merece Y en el cantar se parece Al bonito ruiseñor Porque entona con primor, su orgullo es el cantor Mi nombre es María Cristina Alonso Palacios Estudiante de Auxiliar de Veterinaria de la Corporación Arcosudio AT Este mes me asignaré una materia de marketing Por lo cual me exigen explicar cinco medicamentos más utilizados aquí en la hacienda En este momento nos encontramos en la oficina Aquí contamos con un programador sanitario de BPGs Que son buenas prácticas ganaderas Donde se lleva un registro De cuántas vacas tenemos en el ato, secas Novillas, horras, levante, leche Cuánto semen se gasta Cuánta producción se gasta Si tenemos chequeos reproductivos o de Bruselas Todo debe estar ahí registrado Contamos con un tablero donde nos dejan Escrito las vacas de prepartos Alguna observación Contamos con un calendario En el cual se lleva el registro De todas las actividades diarias De la finca Contamos con un botiquín Contamos con el botiquín veterinario Y el termo de inseminación Los cinco medicamentos que más utilizamos En la finca Es el gestadez Gestadez es una hormona La hormona de la preñez Acá se maneja en vacas que ya tuvieron problema de aborto Se vuelven a preñar Y se coloca cada 21 días Hasta los 7 meses Luego se suspende Manejamos también el estroso Que es una prostaglandina Se maneja En vacas con Con retención O para que nos entren en celos Se maneja 2.5 ml Intramuscular Tenemos la oxitocina Es una hormona Que también manejamos Para hacerle limpieza A las vacas Con retención de placenta Se maneja la oxitocina Con 2.5 de prostal O de estroso Intramuscular Tenemos el gestar Que es una hormona Que nos ayuda A que haya más ovulación En el momento de la inseminación Se está manejando 3 minutos antes de la inseminación Se maneja 2.5 ml Intramuscular Un dato importante El prostal se debe manejar Si hay un CL derecho Se debe colocar en el lado izquierdo Si hay un CL izquierdo Se debe colocar en el izquierdo Porque es el que está trabajando En ese momento También estamos manejando El sedendazol Que es un antiparasitario Se está manejando 30 ml Bebidos Orales Tenemos también El robavir Que es un complejo B12 Y el vitacalier Que son vitaminas Vitacalier B Es vitamina B D E Se está manejando 7 ml Intramuscular Y el robavir Se está manejando 20 ml Intramuscular Para tonificar A vacas En deficiencia De vitaminas El libanal Es un yodo Solución infectable Intramuscular Que se está manejando A vacas Que tienen síntomas De fasciola Se está manejando 15 ml Intramuscular Dos dosificaciones También tenemos Las vitaminas K Se maneja En vacas Recién paridas Que La leche O calostro Le salen Con mucha sangre Entonces se está manejando 10 ml Por 3 días Todo cualquier medicamento Que se gaste Dosificación Nombre de todo Se lleva aquí un registro En un libro Ese libro Se llama CARDEX En él Va registrado El nombre del animal Y dosificación Acá en el CARDEX Todo medicamento Que ingrese a la finca Se debe colocar La fecha Que ingresó Cuánto ingresó Fecha de vencimiento Por ejemplo Este medicamento Ingresó el 10 de octubre El 2015 El azul de metileno Se debe Anotar El laboratorio El registro El ICA Elote Y fecha de vencimiento Para tener en cuenta Esa es la primera parte Si yo coloco Un medicamento Como les dije anteriormente Si yo coloco Un medicamento Debe existir Un registro Una identificación Del animal A lo que se lo coloqué Medicamento aplicado Registro del ICA El laboratorio Número de lote Dosis aplicada Fecha de aplicación Y quien lo aplicó Cualquier medicamento Que se le aplique Debe existir Un registro Nombre Como anteriormente Les dije Para llevar una contabilidad En el libro De Kardec Un favor Para averiguar Seme Que todos los tienen Que razas Siga por acá Les explico Las razas Que te manejamos acá Manejamos Razas lecheras Y razas de carne Como razas de carne Los fresco El Brahma Limousin Shortan Cimental Charolais Angus negro Angus rojo Brangus negro Brangus rojo Brahman rojo El Gusserac También es una de estas Y como razas de leche Le ofrezco principalmente La Hoister La Jersey El Shortan lechero El Pardo suizo El Mont Belier Hoister rojo Y el Chai También tenemos El Normando El Pardo suizo El Quibir El Quibir O el Cimental Y yo vivo En la Loma ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me recomiendas? Para eso te puedo Recomendar El Sueco rojo Que también Como toro Tenemos el Valley Lo manejamos acá Que es un toro De buena genética Es bien amplio Para la cría Tiene buena producción Y el precio El precio Lo manejamos acá En 20 mil La hojita Listo Bueno, muy amable Así estaré pasando Listo 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 Gracias por ver el video.